Se presenta el partido político sin hacer trampa, no podemos ganar. Un voto de confianza de la gente, por favor, porque lo que ellos hacen es justificar su credibilidad a través del derecho al engaño, que no es un derecho en absoluto en el terreno de lo público, porque es una estafa a los pueblos, y sin embargo se dan crédito de defenestrarme a mí políticamente y defenestrar mi credibilidad en base a decir que no he sido lo suficientemente vivo como lo han sido ellos. ¡Ah! Pavada de confesión. O sea que además se vanaglorian de ser engañadores seriales. ¡Qué carta de presentación política hermosa que han construido las partes que nunca me ayudaron y que obran en mi contra! Confíen en mí y votenme que soy un mentiroso. Partido político, armaron. O confíen en ella o en ella otra, o en él, o en el otro ese. Son todos mentirosos, todos engañosos y todos hacen trampa. Venimos a traerles justicia, equidad, verdad, memoria y justicia a través de esta carta de presentación que es el festejo de lo tramposos que son. Bueno, me parece un poco dudoso que ese proyecto publicitario y político pueda terminar bien. Pero igual les deseo lo mejor, mucha suerte con eso.